Tu amor Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele, muy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, te amas Lucharé a distancia, para que lo nuestro no muera ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un error? ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos? Y tener que dejarnos, nos destrozan los dos Yo sé que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme no verme y callarte este gran amor Dejarnos, no queremos dejarnos No queremos dejarnos, pero ellos no entienden Porque amores como este, no se dan a montón Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Lucharé a distancia, para que lo nuestro no muera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas